¿Y esto quiénes son? Ay, no te he presentado. No. La tía de Tarruz, ¿eh? Ah. No seas paletis riquísimos. ¿Qué te vi caminando a la mañana desde el balcón? ¿Qué pasa que vives en el balcón? ¿Sabes? Tengo una sensación extraña. ¿Qué no te gusta? Sí, pero tranquilo. Siento como que ya te conozco desde antes. Claro, ya nos habíamos conocido. ¿Tú estás casado? No. ¿Tienes novio? No, tampoco. ¿Has tenido alguna relación larga? Sí, 20 años. Joder. Me cansé de envidiar a la gente que tiene libertad total. Extrañaba estar solo. ¿Y ahora? ¿Sigues extrañando estar solo? Me, lo de a 7 o 3 o 6 o 6 o 6 o 5 o 6 o 5 o 5 o 6 o 5 o 6 o 5 o 6 o No. ¿Qué está haciendo todo lo que ves? ¿Qué está pasando? ¿ moriz? Me, lo de a 8 o 5 o 6 o 5 o 6 o 7 o 7 o 5 o 6 o 7 o 6 o 6 o 7 o 6 o 7 o 6 o 7. Gracias.